Bueno, estamos listos a continuar en nuestra exploración de comandos de la terminal ahora. Entonces vamos a la página web de linuxcabal.org para obtener la liga al wiki cabal o podemos ir directamente a wiki.cabal.mx Y en el wiki vamos a elegir cursos, en cursos vamos a elegir comandos de la terminal y en comandos de la terminal vamos a kill. Y podemos ampliarle un poco. So, bueno. ¿Puede verle? Más grande. Mejor. Otro poquito. Más. 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 Ahí está. Ok. So, en la sesión anterior aprendimos el comando PS para ver qué procesos están corriendo, qué son sus PIDs, quién son los dueños, cuánta memoria está usando, cuánto CPU está usando. Muchas cosas, muchas cosas, mucha información de PS. Y podemos usar la información que nos da PS con kill para terminar el programa. Kill no soporta el parámetro menos, 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 a help. So, si pongas un parámetro mal, como menos signo de pregunta, él dice, oh, para usar kill, y él te dice, menos S por tu six spec, menos N por tu signum, menos, menos six spec, PID, job spec, o kill menos L. Y te dice, entonces, te dice, menos, 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 pero él no soporta menos, 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 help. Ni menos, 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 versión. Entonces, si usamos RPM menos QF, which kill nos dice que solo root puede ver esto. Entonces, obtenemos root y RPM menos QF, which kill nos dice que si queremos usar kill, debemos asegurar que tenemos util Linux instalada en nuestra distribución de Genio Linux. Y él va a darnos el kill y parece que tenemos versión 2.24-2MGA4 por nuestra kill. Aquí él está platicando de SigSpec y Signum. Él está platicando de Signales, porque puede enviar a kill diferentes Signales. Y los Signales puede usarlo por número o por nombre. SigSpec, por ejemplo, SigHub, es un SigSpec. O podemos decir 1. No, kill menos 1 es lo mismo, menos N1 es lo mismo a decir kill menos S, SigHub. Entonces, cada signal tiene dos nombres. Un número y un nombre. Y puede ver, son muchos, muchos SigSpecs. Muchos señales. Entonces, ¿qué son? Tenemos el SigABrt. Si envía el proceso para decirle a abortar y terminar, la señal generalmente se iniciara por el propio proceso cuando llama a la función de interrupción de la biblioteca en estándar de C. Entonces, es un signal que normalmente el programa va a enviar, no nosotros de línea de comando. Y tenemos SIG Alarma, SIG VT Alarm, SIG G Prof. Y se explique cómo ésta se usó también. Los que usamos nosotros, principalmente de línea de comando, son con SIG HOP, aquí. La señal SIG HOP es enviada a un proceso. Cuando su control termina, ésta está cerrada. Su control terminal está cerrada. Entonces, si estamos usando un proceso en un terminal y cerramos el terminal, va a enviar un SIG HOP a el proceso. Y SIG Kill enviamos. Normalmente lo usa con número 9, pienso. Vamos a ver. No, 9 es, yeah, SIG Kill. Es 9. Pero ésta no es SIG Kill. Ésta fue SIG Ill, ¿verdad? ¿Dónde se fue? Oh, sí. Ésta es SIG Ill. Pero el que usamos más es SIG Kill. ¿Dónde está? SIG Kill. Le perdí. Hola SIG Kill, ¿dónde fuiste? ¿Dónde está? Y ésta, cuando queremos matar algo. Pero debemos hacer mucha precaución usar el SIG Kill. El SIG Kill se usa cuando un termina normal no sirve. Si envía en terminación normal y se no se termina, podemos terminarle con SIG Kill o SIG o el menos 9. Pero, él no va a limpiar cosas. Él solamente va a ir en memoria y él va a terminarle. Y si tiene otras cosas, PID y cualquier, puede resultar en zombies, no sé. Entonces, no usamos el SIG Kill o SIG 9, si podemos matarle en otra manera. Porque no vas a limpiar después de matarle. Solamente vas a matar este proceso y él va a matarle. Y otros procesos que están corriendo con él, buena suerte. Muchos de los señales de SIG Kill son señales que enviamos sobre la programación. Si estamos programadores, vamos a usarle. Y, actualmente, el que queremos enviar para solamente terminar es SIG Term. ¿Y cuál es SIG Term? Es 15, pienso. Pero, sí, es el normal que enviamos a decir solamente, por favor, mátale este proceso. Y todas las cosas con él, mátale en manera limpio. Limpiar después. SIG Term. Y solamente si no sirve SIG Term, que puede ir a decir, mátale con SIG Kill. Pero, tal vez va a resultar en basura que no está limpiado. ¿Dónde es SIG HOP? ¿No tenemos el SIG HOP? ¿No vamos a explicar SIG HOP? ¿No parece, o no? ¿No parece, o no? Qué interesante. SIG HOP usamos normalmente a decir en programa, a releer su configuración. Si el programa tiene un archivo de configuración y si vamos a cambiar un parámetro en el archivo de configuración y queremos que el programa relee el archivo de configuración para aplicar tus cambios, enviamos en SIG HOP o en UNO. Entonces, este, el usuario puede enviar también. Y, como dice, si el programa está usando un archivo de configuración con Apache o algo, él va a releerle y aplicar los cambios. Entonces, este es SIG HOP, que es señal 1, aquí. Así que, usamos nosotros 1, 9 y 15 de la línea de comando. Los otros, con estos aquí, actualmente podemos definirle nosotros. Y, se usa principalmente sobre de programación. So, en el código que estás escribiendo para correr algo, puede matar con los signales aquí, que tienen diferentes detalles que son un poco diferentes. Sí, por programadores, aquí estoy explicando cada uno para ayudarte a saber cuándo usar qué. Por ejemplo, SIG HOP indica al sistema operativo para detener un proceso posterior, posterior, reanundación. Tengo no idea de qué estás diciendo. Pero, me fui a traducir y explicar cada uno. Y, aquí tenemos una pequeña tabla. Rápido, a ver qué son los señales, qué son sus números. Mira, SIG HOP es 1, SIG TERM es 15, ¿dónde es 9? No tengo 9. Oh, aquí es 9, SIG KILL. Y, eso es una, muy rápido. Y, aquí tenemos acción, A, T, A y C. Las acciones son, terminación A normal, T, terminación A normal, A, ignore la señal. So, es una tabla de, como, Quick Reference, para saber cómo sirve KILL. Entonces, vamos a ver cómo sirve. Ah, y, oh, está, ok, qué bueno. So, vamos a abrir un terminal, nuevo. Y, en mi nuevo terminal, me voy a irme a comandos de la terminal. Y, escribí un pequeño script que se llama KILL IT, con mayúscula. Sí, KILL IT. Y, puede ver que es ejecutable. Y, CAT, los contenidos son, vamos a declarar una variable que se llama NUM. Vamos a asignar a la variable NUM el número 0. Vamos a hacer un while hasta el fin del mundo. Dos puntos. Do, echo, NUM es, $NUM y PID es $$. En el curso de programación de Bash, que también es en el wiki, te explique los códigos $$, $$, $$, $0, $1 y cualquier. Esta es para dereferenciar el PID del proceso. So, aquí vamos a escribir el número y vamos a decir al usuario su PID por este script es, y va a darte el número de PID, que es lo que podemos obtener con PS. Y después aquí vamos a incrementar NUM, esto sirve en BASH 3, no en BASH 2, esta BASH 3 puede realizar operaciones aritméticas ahora, en esta manera. Entonces vamos a aumentar o a incrementar NUM y después vamos a regresar y vamos a continuar a escribirle, entonces vamos a ver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el fin del mundo. Ok, so, vamos a ejecutarle. Entonces, es nuestra kill it, y es NUM, puede ver, le está incrementándose, y el PID lo mismo, es en script. So, ¿qué vamos a hacer con él? Ok. So, vamos a ver con PS en otra terminal. So, vamos a otro terminal, N, aquí, y vamos a PS, AUX, pipe to grab kill it. Y debemos decirnos, y debemos decirnos, que él es nuestro proceso número 4838. Que ve, vamos a ver. So, mira, 4838 es el proceso de kill it. Y es que él está diciéndote. Entonces, si escribimos kill 4838, puf, y mira, se terminó. ¿Por qué? Lo envié en kill. Vamos a iniciarle otra vez. Porque son otras cosas interesantes que podemos hacer. So, se inicia otra vez, y esta vez tenemos el proceso 4976. Ok. Podemos enviar un kill menos S, stop. Vamos a asegurar que estoy diciendo, sí, y el número del proceso. Kill menos S, stop, el número del proceso, que es, ¿qué? ¿Qué es él? 4976. 4976. 4976. Es bueno que el script nos dice cuál es. Y mira, ¿qué pasó en su terminal? No lo mató. Solo lo detuvo. Le detuvo. Detuvo. ¿Ah? Solo lo detuvo. Sí, lo detuvo. Pero él no se murió. Podemos continuarle. Entonces, él dice, podemos enviar otra señal a continuarle. So, mira, vamos a enviar. Oh, pero no en este terminal, disculpa. En este terminal, vamos a enviar el señal, continuo, para continuarle, y mira, se continúa, no inicia de cero, se continúa. Con el mismo proceso, 4976. So, puede detener algo con Kill, o puede enviar un señal, term, para terminarle. Ups, 49, disculpa, 76. Y, se terminó. Y no puede reiniciarle después de terminarle en esta manera. Mira. Sí, ya no existe. Bueno, sí, se terminó. Entonces, dice, no tenemos un proceso 49. No tenemos 76 más, porque term, la mató. Term, la mató. So, es interesante. Y, aquí, puede ver, to sing term, escribimos solamente term. No es necesario escribir sig. Funciona con sig term. Menos ese term. Si queremos usar sig term, vamos a usarle sin un s, solamente sig spec. Entonces, podemos experimentar. Entonces, podemos experimentar. So, vamos a reiniciar el proceso. Y ahora tenemos 51, 69. Y, sin el s, con solamente sig, stop. Y, ¿qué es nuestro proceso? 51, 69. 51, 69. So, si usamos en menos s, solamente ponga la parte del nombre del asignal después, s y g. Pero, si no quieres usar menos s, puede poner menos sig stop, su nombre completo. O. En mayúsculas. Sí, por cierto. O sig continue. Sig count. O. Si vamos a la página aquí, ¿dónde es sig stop? Diecinueve. Entonces, puede poner menos n, diecinueve. Pero, ¿dónde está el número? So, mira. Vamos a diecinueve. Y, él está parado. Parado. Y, podemos reiniciarle con el número dieciocho. Sig continue. Oh, no aquí. Disculpa. Aquí. ¿Dónde? So, dieciocho. Y, él va a continuar. Entonces, diferentes maneras. O, para terminarle, sig term. O, su número. Y, él está terminado. So, kill para detener o matar un proceso. Y, son muchos señales, señales de kill que puede usar en programación. Y, otros que podemos usar sobre, bueno, podemos usarle todo sobre la línea de comando, pero no tiene mucha razón, muchos. Pero, sig hub, sig kill, sig term, sig continue, sig stop, son los que se usan bien de la línea de comando. So, preguntas de kill. Y, puede ver, puede usar un terminal a matar cosas en otro terminal. Bueno, es que tuvimos, mira, estuvimos aquí, sin derechos especial, RRC, a matar procesos de RRC. Claro. No, no puede matar procesos de otros usuarios. Bueno, puede si estás root. O, si estás el otro usuario. So, preguntas de kill. Ok. Cuando, yo tengo una. Sí. Cuando matas un programa. Un proceso, sí. Un programa. Cuando matas un proceso. Y, el programa depende de otros procesos. Los otros procesos no sucede nada. Depende a la señal que vas a usar. Sí. El proceso que vas a matar es el padre. Ok. De otros procesos. Si le mata con, si kill. Yo no sé qué, es posible que sus hijos van a continuar. Pero sin un padre. Y después, ¿cómo vas a matarle? Entonces, puede crear zombies. Depende a la señal que usa. Pero si dice sick term. Él va, antes de matarle, ver si tiene hijos y matar a los hijos. Solo depende de la señal. 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 Cuando le dice a, terminarse, en manera suave, con sick term, pero no se, no muere, tal vez después vas a usar sick kill, a matarle. Sick kill va a matarle. Pero, por ejemplo, muchos procesos tienen un PID en var run. Si usas sick kill, probablemente no va a borrar el PID. Y normalmente en run, o var run, depende de tu versión de instalación. Vas a poner el PID en un archivo. Y con sick term, cuando termina el proceso, él va a remover el archivo del PID. Pero sick kill, no. Entonces, tiene basura. Usas sick kill solamente cuando nada más sirve. No puede matarle de manera suave. Entonces, vamos a ir con nuestra hacha y vamos a matarle. En manera, en manera muy barbárico. Una vez que matas un proceso, porque no funciona o algo. Y lo vuelves a llamar. Pues si vuelves a llamar, otro proceso que va a correr el mismo programa. Él va a correr. Sin problema. No hay recuerdos. Bueno, depende. Si lo mataste, consiguió. Y si parte de no limpiarse correctamente. No borró un archivo que él está usando, tal vez, este programa por semóforo a decir que él está corriendo. Él va a reiniciarse. Él va a ver el archivo que dice, oh, estoy corriendo. Si se escribe para ver que cuando existe, tal vez en PID, no lancearse dos veces. Entonces, son las ramificaciones de kill. No, si no se limpia, si no se mata suavemente, tal vez puede encontrar errores. Son incidental, porque tiene basura. Porque no se mata. Entonces, solamente mata cosas con menos nueve, cuando nada más sirve. Y debe hacer conocimiento que tal vez vas a encontrar pequeñitos problemas en el futuro, porque le mataste en esta manera. Muy mal matarle con menos nueve, menos kill. Vamos a ver otro programa, que es muy parecido. De... No pienso que tenemos otra cosa. O menos es... Ok, no, mostramos todo lo que quiero mostrar. Qué bueno. Entonces, tenemos otro programa que es en Kill también. Pero este programa... Es Kill All. Kill All. Puede usarle con menos menos help, pero en la actualidad, él no soporta menos menos help. Entonces, él va a decirte... Sí, no menos menos help. Tiene menos menos version, pero no menos menos help. Pero porque no existe menos menos help, va a mostrarte help, porque el parámetro es inválido. Entonces, él va a recordarte cómo usarle. Kill All es para matar más de un proceso con un comando. Oh, y con mucha precaución, si lo usa como root, si dice, por ejemplo, Kill All Bash, si tiene diez usuarios, cada uno está usando Bash, va a matar su terminal a todos los usuarios. So, Kill All, si tiene precaución con él, porque él va a matar no solo un proceso. Y con él, no está necesario usar un proceso y de. Puede usar el nombre del proceso, como Kill All, Kill It o algo. So, para ver cómo usarse, puede usarla con Kill All menos menos version, y él te dice que es parte de PSMISC. ¿Y cuál es PSMISC? Bueno, es un paquete, PSMISC, versión 2.22.21, mira. So, es un paquete, entonces, si quieres usar Kill All, no está parte de PSUtils como Kill. Es otro paquete, tal vez, necesario instalarle. Es parte de PSMISC. No es parte de Util Linux. So, vamos a iniciar un proceso. So, vamos a nuestra línea de comando. Aquí. Y vamos a iniciar Gwenview. Es Gwenview. So, es Gwenview. Y. Vamos aquí a nuestra línea de comando. Y vamos a. No podemos decir Kill Gwenview. Mira. Él dice, ¿huh? ¿Cuál es Gwenview? Pero podemos decir Kill All. Y puf. Se fue. Porque puede matar por el nombre con Kill All. Pero como mencioné, con mucha precaución, porque si muchos usuarios están usando el programa, y decimos Kill All, y decimos Kill All, este programa, él va a matarle a todos, para todos los usuarios, si tiene permisos. RRC no puede matarle por otros usuarios, pero Roo puede. Recuación con Kill All. Puede ser poco peligroso Kill All. Si ponemos Kill All, menos L, como Kill, va a mostrarte sus señales que puede usar. Son muy parecidos, son muy parecidos de los señales de Kill, Kill Hop, Kill Term, Kill Kill, son muy, muy parecidos. Son muy parecidos, son muy parecidos, son muy parecidos. Son muy parecidos, 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 son muy parecidos. Son muy parecidos a los señales de Kill All, porque si inicia tres, oh, puede usar otro usuario. Porque si tengo Kill, ah, Kill menos Ebash, ok, qué bueno, esta puede vivir con esta. Ahora, solamente. Tenemos, si no quiero matar este proceso, él es el proceso que está grabando, pero podemos matar este proceso. Entonces, PS, Pipe to Auequis, o EF, o cualquier, depende si quieres usar BSD o System 5, Grip Bash, nos dice que tenemos 28.92 y 28.98, que son Bash, o no queremos matarle, ¿ok? Entonces, podemos iniciar un nuevo Bash, y un otro Bash, y un otro Bash. Entonces, ahora tengo muchos Bash. Oh, pero, oh, pero los anteriores, ok. Son los de 5.000 podemos matar. Podemos decir, Kill All menos I, Bash. Y él está diciendo, a verificar con nosotros antes de matarle. Y podemos decir, sí, no, no, sí, no, no. Bueno, entonces, podemos ponerle aquí en manera que podemos verle, ok. Entonces, me voy a ponerle a él, y después él, y después él. Entonces, ok. Ok, y finalmente él. Ok, y vamos a matar los de 5.000, pero no vamos a matar los de 2.000, especialmente, no. Él, o 4.000, solamente los de 5.000. So, Kill All menos I, Bash. Y él dice, oh, ¿quieres matar 2.000, 8.000? No. Y él, no. Y él, no, gracias. Él, ok. Y él, y mira, uno se fue. Él, él que estaba allá, se fue. Oh, ¿dónde fue mi comando? Le, le perdí mi comando. Oh, disculpa. Y él, ok, sí. Y él. No se fue. ¿Por qué terminales no pueden matarle sin el signal de matarle? So, vamos a ver si podemos matarle con el menos 15, que es terminal, Kill Term, que es suave. Y otra vez, no, 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 sí, 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 sí. Él no quiere matarle suavemente tampoco. Entonces, No, 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 no. Oh, disculpa. ¿Dónde estoy? Ok. Ah. No. Bueno, debe, debe reordinar los terminales. So, tengo él, y tengo él, y tengo él, y tengo él, y finalmente tengo él. Ok. Y él, no. Y él, sí. Y él, sí. Y él, sí. Y se fue. Y puede ver, se fue. Pero usamos el 9. De memoria. Un poco duro. Un poco duro. Y el I nos da la habilidad a matar, sin matar los que queremos mantener. O sea, le maté los tres nuevos que abrí, pero no le maté el que está grabando nuestra presentación. Otra manera a usarle. Oh. Puede usarle con menos menos verbos, y cuando mata, él va a decir que, oh, vamos a ver otra vez. Vamos a abrir solamente uno, uno, uno más, terminal. Ok. Y PS, AUX, EF. So, esta va a ser terminal número 6216. Y mira, vamos a poner kill menos nueve, menos menos verbos. Y, no, 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 sí. Y, la mató, y él nos dice. Se mató, BASH, 62, 16, con signos nueve. Ok. So, verbos puede decirte que pasó. ¿Qué sucedió? Otra manera, que es muy buena. Vamos abrir, vamos a usar nuestra SU con el usuario bin. So, ¿o bien tiene contraseña? Oh, soy root, ok. Vamos a usar SU para obtener derechos de root. ¿Cuál es mi nombre? ¿Por qué estoy aquí? Ok. Ok. Yo no entiendo. Oh. Ok. Y. Y, con root, me voy a usar SU para obtener derechos de bin. Y, con el usuario bin, me voy a abrir, uno, dos, tres terminales. Ok. So, tengo este terminal. Y, tengo este terminal. Y, tengo este terminal. Que abrí, sobre del usuario bin. Entonces, vamos a, ¿dónde vamos? Jawir. Ah, esta es, es bin. Ok. Vamos a él. Y, vamos a poner PS menos, ah, AUX pipe to grep bash. Oh, grep SH. Ah, 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 let's see. Sí. Y, él, es el que me interesa. Ok. Puede, matarle, si tiene muchos bash. Y, no queremos matarle interactivo. Y, queremos matar todos los bash de este usuario. Mira el comando. Kill all, menos U, nombre de usuario. Y, el proceso. Que, probablemente no va a servir. Porque, el terminal no quiere matarse en manera suave. ¿Dónde es mi terminal? Aquí. Ok. So, mira. Si ponga aquí, kill all, por el usuario bin SH. Él dice RRC, no puede. Ok. ¿Dónde estoy root? Ah, S, U, I. So, un usuario no puede matar cosas de otro usuario. Otra vez. Y, esta vez. Él no grita, pero no la mató. Mira, él está aquí. Y, entonces, menos nueve. Y, se mató. Él estaba en un terminal abierto atrás de un terminal de root. Entonces, se mató esta. Se regresa a su padre. Y, si tuve tres o cuatro, va a matarle todo. Entonces, puede combinar parámetros para ser más selectivo, para asegurar que no vas a matar otros usuarios y cualquiera. Entonces, puede ponerlo interactivo. Puede declarar solo de un usuario. Y, puede matar por nombre de proceso. ¿Dónde estamos? Ah, aquí. Qué bueno. Entonces, kill all. So, kill all es muy parecido de kill, pero un poco más peligroso. Si estás root, precaución. Puede matar muchos usuarios y ellos van a venir a quemar tu mesa, o tu oficina, o tú. So, precaución con kill all. Preguntas de kill all. Cuando matas un proceso con kill all en tu programa y mata todos los procesos que están. Todos los que están elegibles a morir por el parámetro. Entonces, es porque debe dar parámetros a decir, tal vez, todos los bash de este usuario. Otra vez, va a matar todos los bash. Si solamente te refieres a bash, mata todo bash. O todo, cualquier, si tiene Inkscape. Kill all Inkscape. Pero son tres o cuatro usuarios en la máquina que están usando Inkscape. Ok. Y... So, precaución. Es porque te da otros parámetros para decir, todos los de él. O interactivo para decidir quién. Cuando matas un proceso como ese, con kill all, ¿queda algún registro o limpia todo? Si le da kill all sin un menos nueve, él limpia bien. Pero si no puede matarle con un kill term o un kill hop, y si es necesario usar un kill menos nueve, los señales son más o menos el mismo de los números de kill y el mismo resultado. ¿Otras preguntas? So, ok. So, cuando regresamos en la semana próxima, vamos a ver nuevas cosas. Y... Ah, qué bueno. Y no matamos nuestra presentación. Entonces, gracias.